Hola, soy el Paz y esto es un video de Gartek Phone, sin audio, si, porque no supe como conectar el micrófono a la celula, lo siento, así que obvio, borraría lo que llevaba y lo haría de nuevo con mi micrófono para las personas que me siguen, ¿verdad? Gartek Phone 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 Gartek Phone